hola amigos bienvenidos a su canal adicta a las uñas nuevamente les traigo un diseño muy sencillo que ya ni quiero decirlo porque en realidad todos los que hago son muy sencillos a lo que me refiero es que es súper rápido de hacer ya que todas las uñas van diferentes y no hay ningún patrón a seguir yo previamente realicé un baño de acrílico por lo que voy a comenzar sacudiendo muy bien todas las uñas para quitar el polvo y después con una gasita con un poco de Cine P-Wipe voy a limpiar muy muy bien para cerciorarme de que no quede ningún residuo de polvo que vaya a contaminar mis productos después voy a utilizar el Protein Bond de Organic con este ya no hay que usar ni primer ni adherente este tiene esas funciones y aparte es regulador de pH que va a hacer que nos dure muy bien el gel sobre el acrílico por lo que ponemos una capita en todas las uñas voy a utilizar cuatro tonos, dos de UR Sugar, uno de mi Cherry y otro de Yelish es un rosa, un lila, un beige y un celeste con la misma brochita que trae el gel voy a ir dando pinceladas de diferentes colores en cada uña pero que va de la punta hacia el área de cutícula sin cubrir por completo la uña es como para hacer un tipo francés que no cubra como les digo el área de cutícula y no se nota tanto el crecimiento de las uñas conforme va pasando el tiempo ya una vez que termine así de poner un color en cada uña voy a curar en lámpara por 30 segundos para posteriormente ir colocando otros colores hay que curar en lámpara para que después estos colores no se vayan a mezclar y pues no se vayan a manchar o a contaminar y también pues que se vea mucho mejor el diseño ya una vez que pongo el segundo color vuelvo a curar en lámpara así voy a ir curando en lámpara después de poner cada color y como ven pues les digo que es súper fácil y muy rápido de hacer ya que nada más vamos poniendo como pinceladas de cada color sin seguir ningún patrón prácticamente es como va cayendo la brochita del gel nada más que también hay que intentar cubrir un poquito la punta de la uña para que pues no se vea como sin color si manchamos piel ya saben que es muy importante limpiar antes de introducir en lámpara para que nos quede un trabajo muy limpio y pues ya una vez que termine de poner en todas las uñas voy a curar en lámpara por 30 segundos después voy a utilizar la base para gel semi permanente de esta voy a poner una capita en todas las uñas y al terminar voy a curar en lámpara por 30 segundos esta base cuando sale de lámpara sale con capa de inhibición es decir que queda pegajosa lo que nos va a ayudar para adherir hoja de oro que voy a utilizar esta que tiene tonalidades en dorado pero también tiene un poquito en verde y también voy a utilizar el gel painting en color negro la hoja de oro es muy fácil de hacerla pedacitos como pueden ver aquí ustedes si lo desean pueden poner pedazos grandes pero yo para este diseño quise poner pedacitos muy pequeñitos por lo que aquí voy separando o rompiendo la hoja y la voy acomodando en esta base para que después la pueda tomar con mayor facilidad como saben la hoja de oro es muy delgadita por lo que ahí se me estaba pegando en el palito de naranjo pero así es como quedaron todos los pedacitos que corté y pues ya nada más con un pincel de silicón voy a irlo tomando y voy a ir poniendo en la uña de igual forma es sin ningún patrón nada más ahí donde a ustedes les parezca que se ve bonito y yo fui poniendo así pedacitos un poquito grandes o medianos y después los siguientes ya los fui poniendo más pequeñitos el chiste es de ir poniendo pues en toda la uña ya saben que a mí me encanta que tenga un poco de brillo y esta hoja de oro se ve padrísima y como ven es súper fácil de poner ya con la base que como les digo sale pegajosa así que como ven nada más pongo en la uña y ahí se queda adherida nada más la plano muy bien para que quede bien incrustada y de hecho como pueden ver ahí también puedo irla cortando ya una vez que la puse ahí en la uña con el mismo pincel de silicón nada más aplasto y separo y pues ya así va quedando los pedacitos como a mí me gustan y pues como ven yo no batallo para nada en adherirla con la base porque como les digo es súper delgadita no aporta mucho volumen y nada más con ponerla ahí donde la pones ya ahí se queda pero si ustedes quieren pueden ponerle un poquito de resina súper poquita porque sé que también algunas decoraciones se despintan con la resina como les digo ya ustedes se van adaptando o van haciendo la técnica que pues a ustedes les guste más y ya por último también la aplicamos en la uña del dedo pulgar y vean como ya nada más por aplicarle la hoja de oro se ve ya un diseño más elaborado y pues más bonito al terminar de ponerla ya no es necesario introducir en lámpara después de esto voy a tomar con un pincel liner el gel painting en color negro y nada más voy a ir poniendo dos rayitas en cada uña igual todo es sin ningún patrón y esto es para crear un poquito de contraste entre los colores pastel y la hoja de oro ya una vez que puse estas líneas si voy a curar en lámpara por 30 segundos y después con un puntero y el mismo gel painting en color negro voy a poner unos puntitos igual donde sienta que quedan como algunos huequitos y que yo sienta que se ven bien y al terminar también voy a curar en lámpara por 10 segundos después de esto voy a utilizar el gel de construcción de este voy a poner una capita en todas las uñas no es necesario que sea una capa muy gruesa nada más un poquito de producto para proteger muy bien la hoja de oro y que no se nos vaya a caer y también para que la uña se sienta completamente parejita y sin bordos una vez que puse en todas las uñas voy a curar en lámpara por 90 segundos y ya por último voy a utilizar el top coat o el gel de terminado este también lo voy a poner en todas las uñas una capita muy delgada cubriendo muy bien toda la superficie y al terminar voy a curar en lámpara por 30 segundos este top coat yo lo pongo sobre gel semi permanente que para eso es pero también sobre acrílico y me funciona muy bien y pues así es como quedó este diseño espero que les haya gustado y si es así por favor déjenme su like y compartan el video para que lo puedan ver más personas si no te has suscrito te pido que lo hagas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún diseño muchísimas gracias por venir y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!